Congreso Nacional y también candidato por el partido Junto, perdón, la corriente política Juntos Podemos del Partido Nacional ha andado en el occidente del país. Ayer estuvo en Santa Rosa de Copán, donde también hizo... Dio su discurso. Dio su discurso, se quitó la mascarilla y todo, ¿verdad? Pero hoy anda en el sector de Lempira. Continúa la gira. Sí, y ha posteado en su Twitter lo siguiente. Le voy a mostrar la fotografía, de hecho, para que la gente pueda hacerse una idea. Los cachurecos, a la hora de unirnos, somos el partido más disciplinado y vamos por la cuarta victoria consecutiva. Juntos Podemos. Muy agradecido por el recibimiento del pueblo cachureco de Gracias Lempira y el próximo alcalde, Edgardo Cruz. También posteo hace 10 minutos. Aquí, en este calorcito de Gracias, me siento en casa. La unidad del Partido Nacional hay que construirla en las urnas, no en negociaciones oscuras bajo la mesa. Ahora, Honduras necesita reconciliarse. Solo así avanzaremos en paz y armonía. Juntos podemos, claro que podemos, posteo... No, no lo puedo decir así. Posteo en su red social de Twitter el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. El señor Tito Aspura también anduvo en gira política durante este fin de semana. Anduvo en varios sectores. Anduvo en Copán también, en el departamento de Copán. Anduvo haciendo su gira política, en donde él dice que no busca confrontar, sino trabajar. Alcaldes y diputados de la estructura del departamento de Copán ratifican apoyo a el máximo líder del movimiento Unidad y Esperanza, en este caso del señor Tito Aspura, de cara, por supuesto, a las próximas elecciones internas.